Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Fue la aerolínea más antigua de México y la tercera a nivel mundial. Voló por más de 80 años interrumpidos, hasta que una crisis financiera acabó con su historia. 12 de julio de 1921, Ciudad de México. Nace Compañía Mexicana de Transportación Aérea S.A. Con la finalidad de repartir correo en territorio nacional y que a la postre se convirtiría en la aerolínea de pasajeros más importante de la República Mexicana. Creada por Lordy Winship, Elmer Hammond y Harry Lackson, su primer avión fue un Lincoln Standard de Nebraska Aircraft Cup, cuya ruta era Ciudad de México-Tuxpan-Tampico. Tiempo después, el mismo Charles Lindbergh, quien fuera el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico, de oeste a este, uniendo el continente americano y el continente europeo, se convirtiría también en pilotar el primer vuelo oficial de Mexicana de Aviación. Durante la década de 1940, formó parte del consorcio PAN-AM, extinta aerolínea más importante de Estados Unidos de América. 20 años después, en el tiempo de los años 60, el ingeniero Cresencio Ballesteros Ibarra, Dolmanuel Sosa de la Vega e inversionistas nacionales lograron por primera vez en la historia de mexicana de aviación que todo su capital fuera mexicano. En los años 70, fue conocida como la aerolínea milagrosa por sus extraordinarios resultados, incrementando ingresos y pasajeros en una época difícil y de crisis mundial, debido al incremento de los precios del petróleo. Su primer avión de cabina abierta era capaz de transportar un pasajero y 50 kilos de equipaje y correspondencia, a la entonces increíble velocidad de 95 kilómetros por hora. En su segundo año de operaciones, habían registrado 1956 horas de vuelo, con 10 biplanos Lincoln Standard, cantidad de horas que actualmente se acumulan en menos de 5 días. En la época de los 40, se inauguró el servicio México-Monterrey, con aviones Douglas DC-2, los cuales también fueron utilizados en la extensión hacia Nuevo Laredo. Se incorporó un avión que haría leyenda, el bimotor Douglas DC-3, que reunía las características más avanzadas de seguridad, como el piloto automático, además de lujo y confort para los pasajeros. El 4 de julio de 1960, con uno de los tres aviones de Javill Comet 4C, comprados en Inglaterra, mexicana de aviación, inaugura la era del jet en México y el continente americano, con un vuelo entre la capital mexicana y Los Ángeles. En esta década, enfrentaría la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, y una difícil situación económica que estuvo a punto de llevarla a la quiebra en 1967. Pero supo salir avante con la llegada de don Manuel Sosa de la Vega como director general, y su equipo de colaboradores comprometidos con el proyecto, generando así utilidades por 10 años consecutivos. En 1974, la compañía Boeing, en un hecho sin precedentes, se entrega por primera vez en su historia, tres aviones Boeing 727 de forma simultánea a mexicana de aviación. Cabe señalar que en los años 70 y posteriores, mexicana fue el mayor operador de aeronaves fuera de Estados Unidos, hasta el 31 de mayo del 2003, cuando estos aviones fueron retirados del servicio. Llegó la década de 1980, y se incorpora a la flota un McDonnell Douglas 10 Serie 15, con capacidad para 315 pasajeros. En 1982, el gobierno federal adquiere el 54% de las acciones de la empresa, e inicia una época de operaciones con capital mixto. Para 1990, inició el declive de lo que llegó a ser la línea aérea más importante de Latinoamérica. El gobierno vende su participación mayoritaria, y don Manuel Sosa de la Vega, quien había logrado presentar números positivos de una empresa, que se daba por pérdida y removido de su cargo, dejándola en manos de gente sin conocimiento de lo que era una línea aérea. Realizaron muchos cambios que atentaron contra la empresa misma. El servicio internacional distintivo de mexicana, que ofrecía comidas calientes, champaña y vinos finos de cortesía, fue sustituido por el servicio estándar del resto de las aerolíneas. Los pasajeros resintieron dicha medida y diversificaron sus preferencias hacia otras líneas. En esa misma década, se une con Aeroperú para formar un grupo llamado Alas de América, del cual al poco tiempo la línea sudamericana se separa, resultando más perjudicial que benéfico para mexicana. En 2010, Compañía Mexicana de Aviación se encontraba en una latente virtual quiebra financiera, por lo que tuvo que recurrir a un concurso mercantil para reestructurar financiera o administrativamente sus obligaciones para con los acreedores y mantener sus relaciones y operaciones y adecuar además los costos laborales a los estándares de la industria. La deuda ascendió a 796 millones de dólares, además indicando que sus condiciones y costos laborales eran similares a las del extranjero. Después de conocer la deuda millonaria, diputados federales y el propio gobierno federal rechazaron la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rescatara a Mexicana de Aviación y reasumiera el control de la aerolínea, ya que consideraron inviable retomarla y asumir los elevados costos y pasivos exorbitantes de la compañía, además de no poder intervenir en un conflicto de una empresa privada. La aerolínea mexicana de aviación anunció la suspensión indefinida tras varios intentos por estabilizar las finanzas de la empresa, esto el 27 de agosto del 2010, con efecto para el sábado 28 al día siguiente del anuncio, a las 12 del día. El último vuelo de Mexicana fue el 28 de agosto del 2010, de Ciudad de México a Toronto, Canadá, en el vuelo MX-866, con la hora 4.15.